Seguimos aquí en Bien y Saludable, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Hal, a ver si lo digo bien, Ganeshananda. Perfecto. Él es médico especialista, fíjate que en medicina deportiva y rehabilitación, que ya lo platicamos aquí fuera del aire, pero además estuviste en India y de alguna forma hiciste estudios, eres maestro de Shambhalaya, tantra, yoga, técnicas de meditación, sanación yógica y sexualidad sagrada. Y aquí te agradezco este obsequio, sexualidad sagrada para la vida real, un manual de tantra para la mujer y el hombre actual, que aquí se lo recomendamos mucho. Sí, fíjate que es nuestra segunda edición, ha tenido un buen recibimiento porque es una occidentalización, no tropicalización, sino una occidentalización de muchas técnicas que a veces quedan en el aire para muchas personas y que caen a veces en un aspecto, pues un poco como espiritualoide, como, oye, ¿es necesario? La pregunta es, ¿es necesario que yo tenga que hacer toda esta parte rituálica para poder tener los beneficios fisiológicos, ya sentándole un poquito a la ciencia y para tener esta proyección de beneficios anatómicos en cuestiones de inflamación, posición, etcétera? Necesito hacer toda esta ritualidad. Entonces, sexualidad sagrada para la vida real nos permite decir no. Hay una forma que nos da en pasos muy simples entrar a la práctica del tantra, pero en la vida diaria, en el día a día. Que eso está padre y me dices ahorita dónde lo pueden conseguir, pero hoy tenemos poco tiempo, caray, que este programa se va de volada. Pero las cinco heridas del alma y sus consecuencias en las relaciones de pareja, que es parte de lo que estás ahora, pues, hablándole a la gente para que podamos aprender juntos. Difundiendo, porque tenemos próximos talleres sobre este proceso, que importante es reconocer estas cinco heridas para poder comprender y darle una mayor vialidad a la energía sexual diariamente y poder ocuparla para el proceso de autosanación emocional y también para el proceso de, pues... Relacionarte, ¿no?, con los otros. Relacionarte mejor, ¿no?, en el tejido social, pero también en una autorrelación, una forma de autorrelación. Porque, digo, a ti también te encanta este tema y al final la sexualidad, el primer paso es la autopráctica y el autoconocimiento. Yo creo que nos vamos relacionando, incluso vamos tomando las decisiones, si me equivoco, me corriges, Hal, en relación a cómo vivimos, lo que pensamos, como también nuestras heridas, ¿no? Nuestras huellas de abandono, nuestras heridas del alma y entonces a veces nos perdemos de mucho por los temores, por las creencias limitantes o por lo que nos hizo daño por una relación o por nuestro crecimiento, nuestra crianza. Como fuimos alienando el ambiente, lo que fuimos absorbiendo, esa personalidad adquirida de nuestros padres, de nuestros abuelos o esas ideas, ¿no?, o ese cúmulo de ideas, una ideología que definitivamente nos alejó del plano de la autenticidad, de ser nosotros mismos, incluso en la sexualidad, ¿no? Todos estos elementos como la desconfianza, ya sabemos que puede estar, pues, arraigada en una herida de traición desde la infancia, ¿no? Sí. El saber también que la herida de abandono tiene una proyección total en no poder estar solos, ¿no? El no poder darnos una oportunidad de sanación entre una relación y otra. Ya esto, en el tantra se le llama, y también en la sexología o en el plano de las relaciones conscientes, pues, es una poligamia en línea, ¿no? O sea, vamos relación tras relación tras relación sin dar una oportunidad, un espacio para poder viajar, para poder hacer diversas actividades, inclusive para reconectar con el tejido amistoso que a veces nos desconectamos con la pareja, ¿no? Esta es parte de las cinco heridas del alma, la sensación, por ejemplo, de abandono cuando sufres esto. Sí, exactamente. Hay que recordar que cada herida de abandono, cada herida emocional o herida infantil o heridas del alma, como también les llaman los autores, tienen un rango de energía, ¿sí? Hay de mayor a menor. La que mayor rango de energía es el rechazo. O sea, la primera instancia en la que nuestra madre y sentimos a la madre tomarnos entre sus brazos, llevarnos al regazo, esa es la primera conexión entre el rechazo y no rechazo que vamos a tener al ambiente. Pero también ahí se va a forjar la necesidad que vamos a tener en el futuro como prospectiva de que la pareja nos esté aceptando constantemente, que hagamos cosas o que hagamos acciones que nos alejan de nuestra esencia. Sí, de nuestra esencia. Ajá, de nuestro ser. Solo por ser aceptados. Por ser aceptados por la pareja, ¿no? O por la gente, o por los amigos, o por quien sea. O hasta en lo laboral, ¿no? Sí, claro. Constantemente esa necesidad de ser a lo mejor el chistosito, el simpático, cosas por el estilo. O el que a todo dice que sí. Exactamente, ¿no? Que eso... Hasta la ida a beber los viernes, o cosas por el estilo, y ni siquiera eres bebedor. Bueno, eso es muy importante, ¿no? La primera energía, la más fuerte, es la del rechazo o la de la aceptación. Luego nos vamos con la de abandono, sería el segundo rango de energía, un poquito más abajo, pero no tan separado, ¿no? El saber que fuimos contenidos en brazos, que fuimos contenidos en el momento de la alimentación. Sí. Que tú sabes, es muy claro, y hay muchos grupos prolactancia que están demostrando la importancia... Del vínculo. Del vínculo. Quizás ya no hay alimento, o sea, ya no hay una generación de prolactina ni nada por el estilo. Cuando se termina la lechita, pero sigue el contacto amoroso, ¿no? Con la madre, pero también ya se ha comprobado que se requiere que el padre esté cerrando un ciclo. Cierre un ciclo de energía, pues es la parte activa, es quien nos presenta con la sociedad, digamos, el padre. La madre nos trae a la sociedad, al mundo. El padre nos presenta, pero nos presenta durante muchos años, no nada más por un momento, ¿no? Y el padre regularmente se va, aunque hay nuevas legislaciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que muchas mujeres como yo, no mi padre, obviamente, pero sí mi pareja y a mis hijas, ¿no? Entonces, sí, es algo que se vive mucho en estas sociedades como las latinas, ¿no? Sí, y ahorita, bueno, tenemos estas nuevas legislaciones donde se permite al padre también tener esta cuarentena. Vivir más cercano al hijo o a la hija para que este círculo de no abandono se genere y el bebé se sienta más contenido. Y a la postre, en el futuro, su sexualidad no sea necesitada, no se vea necesitada. Y es que luego nos relacionamos con esto. Ahorita vamos con dos, nos faltan tres de volada. Vamos a rechazo y abandono. No se vaya porque volvemos con más. Y recuerde que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4, televisión abierta 162 de Sky. Volvemos con más. Estoy platicando con Hal Ganesh Ananda acerca de las cinco heridas del alma y sus consecuencias en las relaciones de pareja. Que, ay, qué importante es todo esto, Hal, porque a veces no lo tomamos en cuenta y es cómo nos relacionamos con los demás. Ya nos dijiste rechazo, abandono, nos faltan tres. Fíjate que en la sexualidad, la herida de traición, ¿no? Qué importante que el padre y la madre, los dos, cuando nosotros ponemos la palabra en la mesa ante el niño o ante sus ojos, podamos cumplirle cada una de las cosas que le hemos prometido. No prometer, ahora sí que, como en la política, más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Hijo, yo te voy a llevar. De vacaciones. Ajá, pero a lo mejor mis posibilidades son Acapulco, ¿no? No son los cabos o lo que sea. Cumplir, que sea lo que tú le dijiste. Porque si no, eso deja un espacio ahí vacío que cuando te relaciones como pareja, vas a estar todo el tiempo no estando a gusto, siempre sintiendo un vacío. Es la típica pareja que te dice, es que me falta algo. Siempre me falta algo. Oye, es que soy la mejor mujer, veme, soy hermosa, tenemos una gran actividad sexual. Sí, pero me falta algo, ¿no? No sé qué, pero te falta algo. Y dices, oye, y la otra persona se frustra, ¿no? Porque dice, hago todo mi esfuerzo y siempre le quedo a deber. Y eso viene precisamente por una huella de traición que regularmente puede ser igual por cualquiera de los dos progenitores, ¿no? Después nos vamos a la siguiente energía que, pues, es la herida de humillación, ¿no? Este tipo de procesos donde quizás el niño o la niña, ya en un poquito más de conciencia de saber lo que está sucediendo en su ambiente, se dio cuenta que el bullying, quizás en la escuela, tiene que ver con, Oye, me dijo mi mamá que vieron a tus papás peleando en tal plaza, ¿no? Y que se gritaban, etcétera. Todo eso cae. Se viene el calor en el niño, se pone rojo, rojo, rojo. Y al paso del tiempo va a ser una persona insegura en sus relaciones. ¿O el bullying también hacia esa persona, por ejemplo, con sus pares? También con sus pares, obviamente. ¿Qué va a pasar? Que en el momento de su sexualidad o en el momento de su expresión de pará. Qué pena, me van a juzgar. Apaga la luz, ¿no? Ok. Oye, tu cuerpo me encanta, es que yo amo tu alma. Sí. No, no, no. Tengo estrías. Ah, exactamente, ¿no? O tengo rollitos, etcétera. Sí. Y es muy difícil de eliminar esa huella. Va muy relacionado a la sexualidad, o sea, en las relaciones sexuales de pareja. Todas estas huellas, rechazo, abandono, traición, humillación. ¿Y la última? Y la última, que es injusticia, ¿no? El sentir que lo que tú haces, que lo que tú haces es validado, pero invalidado, ¿no? La madre, sobre todo, esto sucede mucho en la madre y le sucede mucho al hombre cuando es hijo, que la madre le dice, ay, hijo, qué bonito cantaste. Pero. Pero. Ajá. Esa canción estaba muy fea, ¿eh? Entonces, tarde que temprano, es el hombre que intenta comprar el amor y comprar la sexualidad con regalos, regalos y regalos, ¿no? Y que inclusive lo ves conectándose con diferencias de edades muy grandes, ¿no? Hombres ya mayores que por necesidad. El sugar daddy. Exactamente. Se genera un sugar daddy. Pero es que, a ver, aquí se pueden complementar heridas del alma de una mujer, tal vez en lo del abandono y que está buscando que la acojan. Como padre. Como padre. Como padre, alguien mayor y obviamente lo, y dejándose querer también, que eso a mí se me hace humillante, con alguien que también necesita eso por la injusticia. Acuerdo que hay una regla en Tantra que dice, espacio que no es llenado, te lo van a llenar. Entonces, ahí se junta el hambre con la necesidad. Con las ganas de comer. Exacto. Ay, ya se nos fue el tiempo, querido Hal. Hal, dime dónde te encontramos, tienes estos cursos también para trabajar estas cinco heridas del alma. Exactamente. Bueno, obviamente para que puedan comprar el libro en todas las plataformas digitales y también nos encuentran como Hal Ganeshananda Tantra y Hal Ganeshananda Network en todas las redes sociales. Hal Ganeshananda. Ajá. Hal, con J-A-L, Ganeshananda Networks o Hal Ganeshananda Tantra, están todas las páginas oficiales. Y los cursos y todo, yo creo que es importantísimo aprender, a mí me costó un cáncer, este, tocar fondo, que, bueno, no quisiera que la gente pasara esto, mejor lo trabajamos antes de que sea muy tarde. O si está sucediendo, pues, la terapia de pareja, la terapia sexológica es muy importante y estamos para servirles. Muchas gracias, querido Hal, un placer tenerte en estos micrófonos y cámaras. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias, gracias, queridos amigos, por favor, hay que relacionarnos de forma adecuada, todos tenemos estas heridas del alma, pero hay que trabajarlas, todos trabajémoslas. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídate.